Resultando, que hubo intención de destrozar nuestra riqueza ganadera, molinera y vinícola, así como poner en entredicho nuestras relaciones con la Santa Madre Iglesia. Ah, está, procédase a leer los cargos. Sí, señoría. Destrozo de aspa de molino a lanzazos. Destrozo de un rebaño de corderos causando 23 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Ataque a once pellejos de vino a estocadas. Persecución con lanza de dos frailes de San Benito, cuyo paradero aún se desconoce. Robo de una vacía de barbero valorada en un real de A8. Soborno, arrastrándole a la delincuencia a su convecino Sancho Panza. ¿Y qué clase de soborno y delincuencia es andar con un señor por el universo, ayudando a que el débil sea fuerte y el fuerte a que sea débil y no abuse? ¡Eh! ¡Silencio! Pues entonces, ¿qué clase de justicia se está haciendo aquí, donde nada más no hay como quien dice que, digamos, no hay un dime y un te diré entre ambos dos? No, tampoco, tampoco así se vale. Procedase a llamar a los testigos de cargo. ¿Alguien declara contra el acusado? ¿Alguien declara a favor del acusado? No vais a hablar ninguno a su favor. ¡Silencio! ¡Sí! Silencio, señor cura. Así pagáis sus bondades. No coaccione, señor cura. ¡Es vergonzoso, señoría! ¿Usted declara a su favor? Naturalmente. ¿Y yo? Tome su filiación. Pero Pérez, cura párroco. Maese Nicolás, barbero. Expliquen esos delitos. Pues un momento de... de... de locura. Todos los que mandé al verdugo se disculparon así. Pero si se cree caballero andante. Está empeñado en ayudar a los pobres. Usted lo encuentra normal. Y mata a corderos. Y persigue a los frailes de San Benito. Es que tengo cara de estúpido. Quizá los de esa orden no le caen bien. Hay mucho hereje. ¿Cómo se lleva con la iglesia? Como un devotísimo, hijo. Pregunte a la gente. Pregunte a Sancho. Vénate a Sancho. Habla claro porque a veces no se te entiende. Pues cada quien habla como puede. Porque no es lo mismo que el prójimo. Hable mal que hablar mal del prójimo. ¿A quién se encomendaba tu señor todas las noches? A Pentapolín. ¿A quién? A Pentapolín. Pero al verse en algún peligro se arrodillaba. Y miraba al cielo. Al cielo y... y para todos lados. ¿Y murmuraba por lo bajo? Sí, con mucha devoción. Acabáramos. ¿Y qué decía? Dilo claro a este señor. Oh, Pentapolín. Ayúdame una vez más. ¿Quién es ese Pentapolín? Pues el que mandaba el ejército. ¿Qué ejército? Pues el de las 23 bajas de la factura que pasaron por aquí. O ya no se acuerda usted. Pero eso no es lo del rebaño de corderos. Pero si eran corderos, Sancho. Es que no los conoces. Parecían corderos. Porque venían... Yo los vi. Y venían hasta con sus encerros. Y haciendo... Y si no eran. Porque cuando mi señor dice algo, él sabe por qué lo dice. Tampoco muchas veces a usted le habrá pasado, señor juez, que las cosas no se ven como son, ni son como se ven. Que usted, porque aplica la justicia, tiene usted que ver en una forma de conforme la jurisdicción jurídica de la ley. Pero hay que ver bajo el sentimiento humano de la humanidad, del que sufre y sigue sufriendo, y que aguanta y sigue aguantando. No, 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 si también que entonces, porque digamos, como yo digo, verdad, si usted ve las cosas de acuerdo conforme a lo legal, pues deje usted que el pobre siquiera como pobre vea las cosas como las quiere ver. Como me pasó a mí cuando él conquistó el yelmo del mambrino. Yo antes veía una vacía de barbero, hasta sucia. Y ahora, en cambio, veo un yelmo de puro oro. Mire cómo brilla, mire cómo brilla con sus esmeraldas, sus incrustaciones de rubíes, sus incrustaciones de zafiro, sus incrustaciones de... ¿Ves, señoría, cómo todo es locura? Esa es su intención, hacerse el loco. Pero si lo está. Tiene razón el señor juez, todo lo hizo con intención. Yo no quería decir la verdad porque soy su escudero, pero tampoco voy a cargar con culpas ajenas. ¿Confesión completa? Completa. ¿Contándolo todo? Todo. ¿Todo lo de subida? Y todo lo de bajada. ¿Cómo? Sancho, tú no vas a... ¡Eh! ¡Apártense los dos! No pierda nada. Dado que de las acusaciones que obran en el folio... Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Responden en un todo a la verdad. Dado que la responsabilidad mental y jurídica del acusado no ofrece duda. Dado que de los cargos despréndese dolo para los infrascritos. ¿Qué motivo racional impulsó al hecho delictivo? Y dado que las acusaciones o impulsos jurídicos son demostraciones de dolo... Y dado que ese dolo no es acusativo, minativo, dativo... Tampoco se pase usted de la raya y venga a insultar con eso del dolo... Porque si sacamos los trapos sucios... Usted también es algo doloso y ni quien se lo desniegue. Y dado lo que ya se ha dado, se dio y falta por dar... Yo me pregunto... ¿Tenía mi señor intenciones de atacar molinos, corderos o frailes? Y yo me respondo... No las tenía. ¿Qué? ¿Qué intención tenía? Si nos preguntamos los dos al mismo tiempo... No nos vamos a entender. Entonces me vuelvo a preguntar... ¿Entonces por qué mi señor hizo lo que hizo? Y yo me respondo... Por culpa... De quien yo me sé. Dígalo. Prestón. Prestón. Profesión. Mago. Mago. ¿Católico? ¿Cómo mago? Sí, odia a mi señor. Convirtió a los gigantes en molinos, al ejército en corderos... Y ha armado todo este lío que no hay quien lo desembrólle. ¡Cállese! ¡Cállese o le proceso también! Pido venia para una denuncia. Este juicio es ilegal. Es lo que me estaba yo supongando... ¿Qué dice? Que el que es casa por su juez empieza... Y que no hay derecho que de la leña caída... Todos hagan un árbol. Al revés. Tal vez es más difícil... Porque a diente dado no se le mire el caballo... Y agua que no haya correr, déjala beber. ¿No es verdad, señor Machiñet? Claro. Y no por mucho tempranear, amanece más madruga. Y camino somos y en el arriero andamos. Van a volverme locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!